Bien, arrancamos entonces el principio del fin Los temas para hoy van a ser repareaditos Vamos a tratar de hacer algo más panorámico quizás Y bueno, vamos a arrancar viendo ¿Cómo son? ¿Qué carácter tienen los autómatas para los lenguajes libres de contexto? Después nos vamos a ir más allá de los lenguajes libres de contexto Que son los lenguajes sensibles de contexto Y finalmente vamos a ver cuáles son todas las posibilidades De generalización que tenemos con este formato de las gramáticas Bien Entonces Hay unos autómatas Que se llaman autómatas a pila En inglés el nombre es bastante distinto Que es Pushdown Automata PDA Voy a usar las siglas en inglés como venimos acostumbrando Que son No son tan bonitos para trabajar Pero conviene dar una intuición de cuál es el carácter que tienen Bueno Los PDA son como los autómatas no deterministas Pero tienen memoria Tienen una memoria, una pila Lo primero que entra, lo último que entra es lo primero que sale Una memoria que tiene ese tipo de acceso Pero ilimitada O sea El objeto en sí Tiene un conjunto de estado finito Pero tiene esta memoria que es ilimitada Sin embargo para Cada Cada computación que haga Va a utilizar una cantidad finista de la pila Porque todas las computaciones Tienen un tiempo finito Es decir que los autómatas Estos Tienen Memoria Pero no es RAM O sea No es De acceso aleatorio No podés ir a fijarte En cualquier posición de la memoria Creo que está pasando Si no solo Lo que pusiste la última vez Y No le estoy dando un foco importante A los A los autómatas A fila Porque el rol es Comparativamente Menor El protagonismo que tienen O sea Por ejemplo En aplicaciones prácticas O conceptualmente E incluso En demostraciones No se usan De la misma manera Que los autómatas finitos Que son muy útiles En cuanto a Cuando se los estudia En conjunto A los lenguajes regulares Pero Es interesante Es interesante Tener una idea De cómo Algo como una gramática Podría aceptar palabras Consumiéndolas Porque Las gramáticas Libre de contexto Te permiten Generar palabras Pero La generación Uno puede generar Como de cualquier manera Y es como que Va creciendo La palabra ¿Sí? Pero no No está muy claro Cómo hacer Para Recorrer Si me das Si me das una palabra Que yo la vaya Consumiendo De a poquito ¿Sí? Desde la izquierda A la derecha Y finalmente Te diga Acepto que está En el lenguaje O no la acepto Entonces Ese carácter Es el que quiero Contar un poquitito Sobre los autómatas A pila Los autómatas A pila Dan una idea De cómo puedo Consumir una palabra Y finalmente Aceptarlo o no Entonces En ese sentido Se cumplen El mismo rol Que cumplen Los autómatas Finitos Que son Aceptadores O sea Consumen la palabra Y te dicen Acepto o no acepto ¿Sí? Entonces Vamos a hacer El ejemplo Para la gramática Libre de contexto Bien simple Que me genera El lenguaje De 0, 1 L, 0, 1 De todas las palabras De la forma 0 a la n 1 a la n Con Un n En término No negativo Entonces Bueno ¿Cómo voy a describir ¿Cómo voy a describir Este autómata O más bien El comportamiento De este autómata A pila Bien Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a considerar Que el autómata A pila Tiene Tiene justamente Una pila Que la voy a describir Como una cajita ¿Sí? Una cajita así Y en esa cajita Voy metiendo Símbolos ¿Sí? Y la Acá en este costado Voy a poner La gramática Con la que estoy trabajando La gramática Con la que estoy trabajando Es La que De S Puedo producir 0, S1 Y Epsilon ¿Sí? Esa es la gramática Esta es la gramática G 0, 1 Que me acepta El lenguaje L, 0, 1 Bien Entonces adentro De la cajita De esta pila Puedo ir metiendo Símbolos Que esos símbolos Esencialmente Van a ser Tanto los símbolos Terminales El 0 y el 1 Como las variables Y además Un Este Epsilon Me parece que no lo voy a poner ¿Sí? Los símbolos van a ser Los terminales Junto con las variables Entonces voy a hacer Una computación Para ver Cómo acepta El automata pila Una palabra De este Lenguaje Porque Noten Noten que cuando yo Produzco ¿Cómo produzco? ¿Cómo hago una producción? Lo hago acá al costado Pero después lo voy a borrar Acá voy a poner así Y acá voy a poner La descripción del lenguaje L, 0, 1 Son los 0 a la n 1 a la n Tal que n mayor Igual a 0 ¿Sí? Y ¿Cómo se producen? ¿Cómo se derivan Palabras A partir de la gramática? Cuando quiero derivar Algo a partir de la gramática Empiezo con s Después la reemplazo Por s, 0, 1 Después la reemplazo Por e, 0, 0 S, 1, 1 Siempre reemplazando Las variables Por algo Por algo que Este Esta es la palabra 0, 0, 1, 1 Reemplazo las variables Por algo que me indique Una producción ¿No es cierto? Por ejemplo Acá estoy reemplazando S Por 0, 1 Que es lo que me permite La producción esta Ahora Pero fíjate que Va a producir Va generando caracteres De los dos lados Va generando símbolos Terminados De los dos lados Entonces no está muy claro Cómo es Cómo aceptar Y hay una palabra Consumiendo desde la izquierda ¿Sí? Entonces lo que quiero Es representar Ese comportamiento Entonces ¿Cómo vamos a hacer? El comportamiento De mi automata Que va a tener En una cajita Así va a tener La siguiente transición ¿Sí? Si estoy Si la pila Tiene la siguiente forma Tiene Una X La estoy poniendo Medio acostada La X ¿Sí? Porque ese es El orden En que voy a tener La pila ¿Sí? Tengo una X Acá Y después Sigue una beta Una palabra beta Hecha de terminales Y Variables Entonces voy a poner Una transición Epsilon A Alfa Beta Si Hay una producción De la forma X Va Al Después voy a tener Una transición De X Beta A beta Una transición Epsilon Si es que De X Hay una transición Hay una producción A Epsilon O sea En cuanto a operaciones De pila ¿Qué estaría haciendo acá? Estoy Haciendo un pop De la X Estoy tirando Y estoy metiendo Toda esta cadena Así En ese orden Como está inclinadita Así la pongo De manera que El primer Y el último carácter Queda acá en el medio Justo antes de beta Donde empieza beta Entonces Hago un push De todo eso Lo mismo acá Acá Hago un pop De este carácter ¿Sí? Después Otra Otra transición posible Acá como sería Si tengo En la pila Tengo Acá en la cabeza De la pila Tengo A Y después Tengo la cadena beta Entonces puedo hacer Una transición A Y hacer un pop De la pila Tirar ese A Y finalmente La Cuando la pila Está vacía Declaro que Es el estado final Ahí ya no Computa más Cuando la pila Está vacía No computa más Se está viendo Medio borroso Pedro Yo también pensaba Que era mi propio internet Pero ahí todos Están diciendo Que están viendo Muy borroso Sí Yo también El eco mío Lo veo mal Así que Voy a cambiar Un ratito a datos A ver Si me bancan Un segundo Recuerdo Sí Mejoró muchísimo Bien Bárbaro Seguimos Hace un ratito Bien Bueno Entonces Repaso entonces Las producciones Las transiciones De este automata Si en la cabeza De la pila Tengo Una variable Y ahí está La producción X alfa Puedo hacer Una transición Epsilon O sea No consumo nada No consumo nada Y No consumo nada Y Hago un pop De la pila Tiro la X Y luego Este Inserto En orden Los caracteres De alfa De manera que El primer carácter De alfa Quede en el top De la pila Al principio De la pila Y el último carácter Quede más al fondo Lo mismo Si hay una producción Epsilon Solamente hago pop Si en la cabeza De la pila Está Un carácter A Lo puedo popear Consumiendo una A Y cuando la pila Está vacía Entonces ya Termino de computar Entonces ¿Cómo haría Cómo haría El automata A la pila Para aceptar La palabra 0011 Entonces es el ejemplo Que quiero ver Para que tengamos Una noción De cómo Cómo funciona Y esta Este cómputo Nos va a dar Una idea De por qué Caracterizan A los lenguajes Libres de contexto O sea Los lenguajes Generados por gramática Entonces Empecemos a consumir Entonces Ah Y siempre El estado final Es este Y me olvidé Una cosita El estado inicial Es este Cuando El estado inicial Involucra Tener en la pila Solamente El símbolo Inicial La variable inicial Entonces Empecemos Empiezo Con la variable inicial En la pila Vamos a hacer Un poquito más grande La pila Más o menos así Empiezo con El símbolo Inicial en la pila Entonces ¿Qué transiciones Puedo hacer acá? Puedo hacer varias Esto es El comportamiento De los PDA De los autómatos De la pila Es no determinista O sea que La noción De aceptación Involucra Que haya Al menos Un camino Que acepten ¿Sí? Entonces Desde este estado De pila Hay dos opciones Como tengo una variable Tengo dos opciones Para Para hacer la transición Porque de hecho Tengo dos producciones La producción Que me manda S A 0 S1 O sea Haría un pop Del S Y haría un push De toda esta cadena O Simplemente hacer un pop De S Y terminar Porque tengo la transición Epsilon Entonces Acá vamos a optar Por Hacer Una transición Epsilon Y Hacer pop De S Y hacer push De 0 S1 Ajá Bárbaro Ahora En la cabeza De la pila Tengo un carácter La única transición Posible Es Hacer pop De ese carácter Y con una transición Según ese carácter Y ahora tengo así M Nuevamente Acá tengo la cabeza Una variable Entonces puedo hacer Una transición Epsilon Y Popiar Esta S Y hacer un push Del lado derecho De alguna producción No vacía En este caso 0 S1 0 S1 Nuevamente Tengo un carácter Un terminal En la En la cabeza De la pila Entonces hago pop Y consumo Un 0 Acá me faltó Un 1 Perdón Porque había Si había un 1 Popié el S Y pushé Todo esto Así que me falta un 1 Bien Entonces acá Me queda S 1 1 Ahora Voy a utilizar La transición Que voy a Epsilon Cuando la transición Es a Epsilon Simplemente hago Pop de la variable Con una transición Epsilon Y ahora Hago dos pop De 1 Y ahí termino Fin Y la cadena Que se consumió Durante toda esta transición Es exactamente 0 0 1 1 Estas son todas Transiciones Epsilon O sea que es la idea De los autómatas A pila De hecho Esto Esto es lo que sería Si uno lo escribe El formalismo Que yo me estoy ahorrando La definición Pero Solo Usted la puede leer Tranquilamente Tanto del libro Como en los dos apuntes En la definición Y como dijimos En la firmina La Este La La definición Involucra Estructura Extra Encima De un NFA Acá en realidad Solo hay De NFA Solo tiene Un estado Y la pila Que guarda Pero realmente El elemento Más importante La pila Esto 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 como lo demuestra Uno puede pensar Que el estado Estaba por la pila Pero que el estado Puede guardar Información ¿Sí? Así que es el comportamiento De la pila Y el insight Más importante Que nos da Es cómo Consumir Cómo Aceptar O ir Consumiendo Desde la izquierda Una palabra Para luego decir Que está o no En el lenguaje ¿Sí? Bien Entonces Esto es todo Lo que vamos a hablar De autómatas a pilas Y Bueno Dijimos que son No deterministas Y Caracterizan Exactamente A los Lenguajes Libres De contexto Hay Hago la aclaración De que sí hay Autómatas Deterministas A pila Pero Los lenguajes Aceptados Por los Autómatas Deterministas A pila Son menos Que todos Los Sensibles Al contexto O sea No son todos O dicho De otro modo Hay lenguajes Dije Sensibles Pero es libre Hay lenguajes Libres De contexto Que no son Aceptados Por ningún Autómata A pila Determinista Y si ustedes Se acuerdan Cuando nosotros Probamos Que los Lenguajes Regulares Eran cerrados Por complemento Lo hicimos Usando Fuertemente El hecho De que Había un Autómata Determinista Que los Aceptaba Y justamente Va a pasar Que los Lenguajes Libres Contexto No son Cerrados Por complemento O sea Hay lenguajes Libres De contexto Cuyo Complemento No es Libre De contexto Y un Ejemplo De eso Son las Palabras De la Forma Las Palabras Este lenguaje L Tal que Es el Complemento De los Cuadrados Alfa Alfa Este lenguaje O sea Agarro El lenguaje De todas Las palabras Que son Dos veces Lo mismo Por ejemplo 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 Todas Están acá Las palabras Que son Dos veces Lo mismo Resulta Que este Lenguaje No es Libre De contexto Y sin embargo Su complemento Si lo es Entonces Ahí queda Claro O sea Esto Es evidencia De que puede Haber Lenguajes De que hay Lenguajes Libres De contexto Que no son Aceptados Por ningún Automata Determinista Automata Pila Determinista Repito El ejemplito Este Entonces Tomo Las palabras Que son Dos veces Repetidas Algo Las que son De esta Forma Alfa Alfa Y el Complemento De ese Lenguaje Es Libre De contexto Y sin embargo Este mismo No es Bueno Voy a presentar Nuevamente Bueno Resulta Que Para los Lenguajes Libres De contexto También Hay un Pampin Lema Este También Hay un Pampin Lema Para los Lenguajes Libres De contexto Y Para poder Entenderlo Vamos A repasar Cómo es El Pampin Lema Original El Lema De Bombero Pampin Lema Decía Que Si Tengo Lenguaje Regular Hay Una Constante K Que Cumple Lo Siguiente Toda Palabra Larga Tiene Un Prefijo Corto Con Una Parte Repetible Larga En Este Contexto Quiere Decir Que Tiene Longitud Mayor Igual K Corto Quiere Decir Longitud Mayor Igual K Y La Parte Que Se Puede Repetir Quiere Decir Que Puedo Puedo Reemplazarla A La Palabra Al Segmentito Este Al Pedacito Gamma Que Es un Pedacito No Vacío Lo Puedo Repetir Dentro De La Palabra Y Sigo Cayendo El Lenguaje Sin Embargo Como Habíamos Dicho Esa Versión Del Pampin Lema No Es la Útil La Útil Es la Contra Recíproca Que Dice Lo Que Está Ahí En La Primena Que No Es Al Vicio Que Lo Lea Porque Son Puro Símbolo Y Además Como Ya Charlamos La Vez Anterior La Cantidad De Cuantificadores Que Tiene Hace Muy Difícil Que Uno Entienda Esto De Una Leyéndolo A Menos Que Lo Interprete Como Juego Entonces El Juego Es Que Tenemos Un Adversario Que Hace Sus Movidas En Los Cuantificadores Universales Y Nosotros Podemos Jugar Hacer Nuestra Jugada En Los Cuantificadores Existenciales Y En Esta Versión Estratégica Del Pumping Lema Si Nosotros Damos Una Estrategia Para Ganar Siempre Este Juego Entonces Podemos Probar Que El Lenguaje No Es Regular Y Ahora Si Lo Repaso Un Poquitito El Juego Es Así El Adversario Elige Un Entero Positivo Nosotros Tenemos Que Dar Una Alfa Larga En El Lenguaje El Adversario Lo Va A Descomponer De Manera Que El Prefijo Beta Gamma Sea Corto Y Que Gamma Sea No Vacío Y Nos Tenemos Que Dar Un N Tal Que Beta Y Después Gamma 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 N Vezes Delta No Esté En L Esa Esa Versión Estratégica Del Pamping Lema Que Servía Para Demostrar Que No Es Regular Si Nosotros Podemos Ganarle Siempre Es 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 Conseguir Una Parada Que No Esté En L No Importa Cuáles Hayan Sido Los Movimientos Del Adversario Entonces El Lenguaje No Es Regular Uy Porque Mal Vamos A Volver Ahí Ahora Hay Un Pamping Lema Hay Un Lema De Bombeo Para Lenguajes Libre Contexto Es Ligeramente Más Complicado Pero No Mucho Más Está Destacado Ahí La Diferencia El Pamping Lema Para Lenguajes Libre De Contexto Dice Lo Siguiente Hay Si El Es Libre Contexto Entonces Hay Una Constante K Un Entero Positivo K Tal Que Toda Palabra Larga Tiene Un Segmento Ahora No Tiene Un Prefijo Sino Tiene Un Segmento Adentro En Medio Corto Cuyos Extremos Son Repetibles O Sea En El Medio Que Es Larga Larga De vuelta Quiere decir Mayor Largo Y corto Quiere decir Lo mismo Que Antes En El Medio De Alfa De La Palabra Alfa Hay Un Segmentito Que Tiene Esta Forma Esta Beta Gamma Adentro De Alfa En El Medio De Alfa Está Esto Y Estos Y Los Extremos Del Segmento No O sea Acá No Es Lo Que Queda Capaz Que puedo Hacer Un Pequeño Esquema Lo voy a Hacer Ahora Así Bien Grande Como para que Queden la Grabación Ustedes Pueden Pinchar Entonces Tengo Alfa Es Todo Esto Todo Esto Es Alfa Si Todo Esto Es Alfa Entonces Acá En El Medio Hay Un Segmento Este Segmento De Acá Tiene Tres Pedazos Este Es Eta Beta Y A Alfa Toda Palabra Alfa Larga Tiene Un Segmento Corto Este Es Menor Igual Acá Y Esto Perdón Este Si Alfa Tiene Longitud Mayor Igual Acá Entonces Y Esto Tiene Longitud Menor Igual Acá Tal Que Los Extremos Del Segmento Son Repetibles O Sea Que Si Repito La Misma Cantidad De Vecis Tanto Eta Como Gamma Entonces Vuelvo A Caer En El Lenguaje Para Que Tenga Sentido Esto Alguno De Esto Tiene Que Ser No Vacío O Sea El Mantra Es Toda Palabra Larga Tiene Un Segmento Corto Con Extremos Repetibles Nuevamente Esto nos dice Una propiedad De los Lenguajes Libre Contexto Pero No Sirve Cuando No Se da La Propiedad Poder Probar Que No Es Regular El Lenguaje Entonces Hacemos Lo Mismo Que Hicimos Con El Pampir Más Viejo Escribo La Contra Recíproca Ahí Aparecen Nuevas Letritas No Voy a Leer Denunciado Porque Nuevamente Es Como Muy Absluso Acá Las Letritas Que Aparecieron Nuevas Sirven Para Delotar El El Resto De Alfa Acá Tengo Z Y Del Otro Lado Tengo Delta Estos Pedazos De Acá Este Z Y Este Delta Y La Versión Más Interesante Es La Versión Estratégica Obviamente La Que Podemos Entender Como Ser Humanos Que Dice Así El Adversario Elige El Tamaño Mágico K Que Nosotros No Sabemos De Antemano Entonces Cuando Nos Dan K Nosotros Damos Una Palabra Alfa Que Tiene Lenguaje Y Que Tiene Que Ser Larga Entonces Adversario Lo Decompone En Cinco Pedazos ¿Sí? Donde Los Tres Pedazos Del Medio Son El Segmento Y Los Extremos Del Segmento Son E Y Gama Y Alguno Y Bueno El Segmento Del Medio Adversario Tiene La Obligación De Que Sea Corto Y Alguno De Los Dos Extremos O Ambos Tienen Que Ser No Vacío Y Entonces Después Nosotros Damos Un Natural Y Vamos A Ganar El Juego Si Es Que Cuando Elevo Cuando Repito Los Extremos Del Segmento Esa Cantidad De veces Nos Salimos De Lenguaje Si Ganamos Si Tenemos Una Estrategia Para Ganar Este Juego Entonces El Lenguaje No Es Libre De Contexto Este Bueno Y Entonces A Probar Repito Acá La Estrategia Vamos A Probar Que Hay Un Lenguaje Que No Es Libre Contexto Un Lenguaje Simple Que No Es Libre Contexto Y Que Es Este El Lenguaje Que Le Estamos L A B C Que Son Tres Segmentos Primero De A De Pugno De B Y De Pugno De C Todos Del Mimo Tamaño Positivo Este Este No Es Libre Contexto Ahora Intuitivamente ¿Por qué? Y Porque Todo lo que Podemos hacer Con gramática Libre Contexto Es como que Expande Hacia afuera Y después Las variables Como que Son independientes Cada variable Hace lo que Quiere Y tenemos Algún control Pero Este Pero no hay Forma de controlar Que es lo que Pasa Que es lo que Pasa por acá En N Una vez Que ya Empecé a producir Esto Ya no Tengo forma De controlar Esto O sea Ya Mi capacidad De cómputo Con una pila No me alcanza Para esto Está Aliendo como Como idea Computacional A nivel De Entender Los límites De la Capacidad De cómputo De una De una Computadora Que solo tiene Una pila Y no que tiene RAM Este No puede Entender No puede Resolver Problemas Que tengan Esta Estructura Porque O dicho De otro modo Para poder Entender Las palabras Estas Necesitamos Si o si Ir hasta el Final de la Pila Y buscar Cosas Que están Pasando Ahí Y después Volver Sin haber Perdido La Información Que teníamos Ya Tendremos Que poder Recorrer La pila Hasta el Fondo Sin haber Tirado La Información Probablemente Con dos Pilas Ya podamos Resolver Este problema Una Cojetura Que tiro Al boleo Así Papaje Clara Tiene la Respuesta Por ahí Pero me Imagino Sospecho Que si Tuviera Dos Pilas El automata Podría Reconocer Este lenguaje Se me Acabo De ocurrir Así que No le pongo Ningún tipo De garantía Lo que acabo De decir Lo que Si o si Vamos a poder Probar Con el Pumping Lema Que Hemos dejado Sin pruebas Porque Es complicada La prueba Del Pumping Lema Para Lenguaje Libre Contexto Podemos Probar Que no Es regular Y de Paso Ya que Estamos Comento Cuando Nosotros Probamos El Pumping Lema Para Lenguajes Regulares Usamos Los Automatas Para Usar Un Automata Para Poder Probar En La Prueba Del Pumping Lema Para Lenguaje Libre De Contexto No Juegan Ningún Rol Automata Se Hace De Otra Mane Entonces Como Para Ver Comparativamente Cuál Es La Importancia De Un Y De Otro Entonces Bueno Vamos A Jugar A A A A Juego Y Vamos A De Una Estrategia Para Ganarle Siempre Al Adversario Entonces Adversario Elige Un K Y Que Palabra Vamos A Elegir Nosotros Con Poca Imaginación Elijimos A A A K B A K C R K Entonces Adversario Ahora se Viene El lío Porque Adversario Parte En Cinco Pedazos Con La Única Restricción De Que Eta Beta Gamma Es Corta El Segmento Eta Beta Gamma Es Corta Esa La Única Restricción Y Bueno Además Que O bien Eta O bien Gamma Tienen Que Ser No Vacíos Y Ahora Nosotros Tenemos Que Elegir Un N De Manera Que Si Repetimos Eta Y Gamma Simultáneamente N Veces Se Caiga Fuera El Lenguaje Pero Si No Me Equivoco Ya Con Tomar N Igual A 2 Ya Ganamos ¿Y Por Qué? Porque Hay Dos Casos Y Son Así Vamos A Ver Si Los Podemos Voy Primero Los Un segundito Voy a contar Antes de dejar De compartir Entonces Estamos en esta Mima situación Que está En la Pizarra Y Y Entonces Alfa ¿Qué pinta Tiene? Tiene Pinta A A la N B A la A la K B A la K C A la K Y Entonces El El Adversario La Descompuso En cinco Pedazos Con la Única Restricción De que Está El segmento Es Corto Y Alguno De los dos Extremos Al menos Es no Vacío Entonces Vamos a Entonces la idea Voy a borrar acá Entonces habíamos dicho que alfa era A a la K B a la K C a la K Y Y Entonces partió Entonces acá tengo Acá tengo A A B B C C Y entonces el adversario Eligió sus pedazos por acá Puede elegirlo de distintas maneras ¿No? Puede elegir Que se yo Así Ajá Pero Bueno Ah Y ya no se puede pasar de acá Porque acordémonos que Este es eta Este es beta Y este es gamma Acordémonos que esto es corto Y esto tiene Cada uno de estos segmentos Tienen Tamaño K Y como La cadena de A La cadena de B Y la cadena de C Tiene la cadena de A Y la cadena de B Y la cadena de B Y la cadena de A No puede cubrir 3 No puede cubrir todo esto entero Así que tiene que ser así O así o bien así. Entonces, hagamos casitos. Si ETA o GAMA, por ejemplo acá, si ETA tiene tanto A como B, si la repito dos veces nomás, ya perdí. Ya perdió el adversario, porque me va a quedar algo de la forma ABAB o BABA, o algo así de esta forma. Si tiene un pedazo, si el ETA tiene algo de A y algo de B, ya perdí, porque cuando repita, esto va a ser un segmento de ETA cuadrado. Si GAMA tiene tanto B como C, entonces BC, BC es segmento de GAMA cuadrado. entonces estamos fritos. O más bien el adversario está frito, porque ninguna palabra de L tiene un segmento de esta forma. Entonces, o bien ETA está hecha solo de A o solo de B, y GAMA está hecha o bien solo de B o solo de C. ¿Sí? Y entonces, si ETA, si ETA tocara, si ETA tocara acá, si tocara la C, si estuviera tocando esta parte, cuando bombeo, voy a tener más B que A. Y si estuviera de este lado, voy a tener más A, también voy a tener más B que C. Y si estuviera en medio, también voy a terminar, siempre termino con con más B que algunas de las otras. Siempre ETA cuadrado, BETA, GAMA cuadrado, pero tiene más o bueno, a menos que este acá tiene más de alguna letra que de otra. Porque si esto estuviera todo acá adentro, entonces va a tener más A. Si toca acá, va a tener más de la B. Y si toca acá, va a tener más de la C. Pero no puede estar tocando los tres porque es muy largo. Porque la palabra esta tiene que tener longitud menor que acá. Bien. Entonces, con este argumento así medio desdibujado, pero no hay tanto problema, concluimos que este lenguaje no es libre de contexto. Entonces, sin embargo, otra vez, como hicimos con el lenguaje libre de contexto, nos dimos cuenta de que realmente es un lenguaje muy, muy simple. O sea, de hecho, reconocer, si me da una palabra en la calle, me cruzan, me tiran una palabra y me dicen, estas palabras están en el lenguaje LRC y no me cuesta nada. Tengo que contar un poquito y me doy cuenta que es que está. O sea, como problema a resolver es un problema muy simple. Entonces, estaría bueno tener un modelo, un tipo de descripción finitaria, finita, de este tipo de lenguaje. Tener una descripción finita es muy parecido, es prácticamente lo mismo que tener un algoritmo. Ese algoritmo puede ser no determinista, o sea, por ahí hay que determinizarlo, pero es algo, una descripción finita de un objeto que es en principio infinito. Todos los algoritmos hacen eso, ¿sí? Dar una descripción finita de un problema que es infinito idealmente, pero en la práctica que no tenemos un límite de cuáles son todas las instancias que tenemos que probar. Entonces, para eso se introduce la gramática sencilla al contexto. La sigla en inglés context-sensitive grammar CSG. Entonces, ¿cómo hago para fabricarme una gramática para esto? Hago una advertencia. Primero voy a dar una gramática que no va a cumplir con esta definición de gramática sencilla al contexto, pero me va a dar una idea de cómo puedo generar este lenguaje. Entonces, esta gramática me genera ese lenguaje. Si es que hice la tarea bien, esa gramática me genera ese lenguaje. Fijate que la particularidad que es que del lado izquierdo ahora ya no tenemos más variables solamente. Tenemos cadenas. la primera producción es una producción de gramática libre de contexto. En cambio, de ahí en adelante todas las producciones son reemplazando una cadenita por otra. y acá aparece el tema del contexto, fíjate. No podés reemplazar la B por B. La B mayúscula por B minúscula. Podés reemplazarla si es que antes hay una A minúscula. Ahí es donde aparece el contexto. No cualquier ocurrencia de la B grande se puede reemplazar por una B chiquita, sino tiene que estar prefijada por una A minúscula. ¿Sí? Entonces estaría bueno cómo derivar algún ejemplo simple. Primero les cuento un poquitito cómo funciona. Ese, fíjate que imaginemos por un momento que la B larga, la B mayúscula y la C mayúscula son minúsculas. Entonces estaría produciendo o ABC o A ASBC. El problema es que si sigo produciendo así me va a producir BC, 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 BC y no todas las B primero y las C después. ¿Sí? Y entonces esta producción de acá se va a encargar de ordenarme todas las B mayúsculas y las C mayúsculas. ¿Sí? Y una objeción quizá que estén pensando de por qué no por el directamente decir bueno, cambiéme todas las B por B en minúscula y después todas las C por C en minúscula. El problema de eso es que esta producción si yo pusiera la producción B va a B minúscula si pusiera la producción B va a B minúscula eso podría producirse antes de que una ordena la B la C. Voy a hacer un ejemplo de esto. Voy a dejar de presentar ustedes pueden ver las headlights en la en la ola virtual o en mi página web entonces ¿Qué tenemos entonces? Tenemos S va a A S B C o A B C después tenemos C B va A B C y ¿Qué pasa si nosotros pusiéramos directamente B voy a B por ejemplo y C voy a C lo que va a pasar acá es que yo podría producir por ejemplo de S voy a A S B C y después voy a A de vuelta reemplazo la S por lo que me dice ahora lo que me dice la segunda producción A B C B C y de ahí si uso estas dos producciones voy a llegar a A A B C B C pero no quiero producir eso entonces al no poner de esta manera y obligarle a que tenga un prefijo esto así por ejemplo a B entonces yo ya no puedo cambiar esta B que está acá no la puedo cambiar por B porque antes de la B en realidad para la B es estas dos producciones esta B esta B esta B de acá no la puedo cambiar por por B minúscula porque antes de esta B mayúscula no hay ni A ni B las producciones que tengo habilitadas solo funcionan cuando en el contexto de esta B la tengo A la A minúscula y a la B minúscula esta si la puedo cambiar de acá si voy a pasar A A A B porque esta B si puedo cambiarla con esta producción porque la a ver si tengo la de otro color A B lo puedo cambiar por A B minúscula lo mismo con la C si yo pudiera cambiar ahora la C minúscula por C mayúscula me arruino todo porque cambio acá y se me arruina pero las producciones para la C son B C mayúscula va a B C minúscula y C C mayúscula voy a C C minúscula entonces puedo cambiar la esta C porque está antes de una B se puede seguir marcha atrás de reversa mami entonces ahora a B C mayúscula la puedo cambiar por B C minúscula a ver a ver a ver a ver a ver acá hay un problema me parece si acá hay un problemita si esta producción me va a molestar acá pero bueno ya vamos a ver como una solución óptica acá voy a tener un problemita porque me va a quedar así ah no está perfecto está perfecto porque ahora ahora listo no puede producir más esto fíjate que ya no hay ninguna producción que me permite eliminar esta B mayúscula entonces este camino no me conduce a nada este camino de derivación no me conduce a nada no hay forma de terminar esto porque esta B no se puede cambiar por nada no está en un contexto adecuado para para aplicar ninguna producción la única manera de seguir acá es seguir por otro camino es haber permutado primero B con C ¿sí? entonces el camino correcto acá es no hacer esto que dice acá no hacer esto perdón no hacer esto que hice acá de izquierda a derecha y cuando me fui para la marcha atrás ahí cometí un error está claro que siempre hay que ir hacia adelante acá lo que tendría que haber hecho era aplicar la producción que me permuta CB con BC CB me lo permuta con BC y ahora sí ahora sí ya va a converger algo entonces ahora puedo cambiar BB por BB cambiando mayúscula y minúscula y finalmente puedo cambiar ahora veo B es minúscula C mayúscula eso es cambiable por B minúscula C minúscula y C minúscula C mayúscula es cambiable por C minúscula C minúscula C minúscula y ahí tengo una palabra de lenguaje ¿sí? Bien entonces ahora antes de ir al corte voy a voy a mostrar la definición de gramática sensible al contexto que tiene que tener producciones de la forma como ven ahí las libres de contexto podías reemplazar A por cualquier gama en estas podés reemplazar A por cualquier gama no vacío pero también podés tener un contexto alfa y beta son el contexto de A entonces las producciones son de la forma alfa A beta va a alfa gama beta con gama siempre distinto de vacío de la palabra vacía y podés incluir esta producción ese va vacío solamente si ese no ocurre en ningún lado derecho o sea acá no podrías porque eso ocurre en este lado derecho esta gramática no es libre contexto entonces no es sensible el contexto así como está escrita no es sensible el contexto pero se puede arreglar no está presentando ¿cómo? no está presentando la pantalla ah perdón muchas gracias perdón ahí está muchas gracias repito rápidamente porque quizá algunos y algunas han visto en las primeras esta es la definición de gramática accesible al contexto y son las producciones de la forma en vez de una A va a una palabra gama es A en un contexto entre alfa y beta se puede reemplazar por gamma entre alfa y beta o sea alfa a beta se puede deriva alfa gamma beta donde gamma tiene que ser no vacío y podríamos poner en la producción S flecha palabra vacía o sea podríamos derivar desde el símbolo inicial la palabra vacía solo si el símbolo inicial no aparece en el lado derecho de ninguna producción en este caso no estaría permitido poner la derivación para si yo quisiera agarrar parte de estas producciones y ponerle S flecha vacía no podría porque S aparece acá del lado derecho y lo que decía que antes del corte les dejo el ejercicio de darse cuenta de que esta no es sensible al contexto y cuando volvamos vamos a ver por qué no es y cómo se soluciona porque hay una gramática que describe el mismo lenguaje pero que sí es sensible al contexto entonces vamos a cortar la grabación por un ratito